Esta palma, no sé si la conocen, se ubican en el coyol. ¿Esa del coyol? Ahí tiene las bolitas, miren. El coyol durito, hay un coyol este que es blanquito, esa no, es del durito. Es del duro. Entonces, de esta planta se aprovecha la fruta, algunos, la bolita, así como está, la ponen a hervir con filoncillo y se comen la fibra, la parte fibrosa, ¿no? Este, yo no la he comido, pero... Yo la he comido tostaditas en el comal. ¿La bolita o la no? El coyol. El coyolito, ahí adentro. Ya cuando se come, cuando la hierven, se comen la fibra, y luego ya rompen lo que es el coquito, la bolita dura, y ya se comen la fruta. Pero usted dice que esa bolita dura la cuesta. La cuesta, pero no, la cuesta la grita. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo los he visto más grandes, y esto es pequeño. Sí, esto le falta crecer. ¡Ah, ok! Yo cuesta al doble. Y... Aquí ven este racimo ya, lo que le cae en todo. Se aprovecha también la hoja a veces para pichar algunos, este, palapas, un ramador. Y de la médula, del tronco, este, la médula se saca y se prepara también una especie de tepacho. Lo ponen a fermentar con piloncillo. ¡Ah! Y sacan una bebida. Ah, ya no me la sabía. Sí, mirá la... Sí. La lápula, ¿no? Ajá. Yo me he comido el palmito de... ¡Ah! El palmito está rico también. Sí. Y acá atrás, bueno, aquí al lado, esta planta de aquí, es una bromelia. Las bromelias pueden ser terrestres como estas, o epífitas, que viven allá arriba de los árboles. Ajá. Y esto en particular le dicen guapilla. 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 La guapilla también se puede preparar en bebida. La fruta. Ahí ven esa bolita amarilla. ¿Sí? Esa ya está... Ya se está secando. Ya se pasó. Ah, ya se pasó. Ya se está secando. Esa ya... Es del año pasado. Eso también lo que hacen es pelarla. Y ya la frutita pelada la ponen a fermentar también con piloncina. Entonces, ya es otra especie de bebida. Pero esta es más tradicional, en la zona huasteca. Sí. Ahí son... Parece una cactacea. Una bromelia. Pero es bromelia. No. Cactacea... Esos son nopales, son intactos. Esta es pariente de las cimias. También se fermenta. También. Ya había un metro, mientras más lo dejas, más rascosito que ponen. Yo busco el afequimillo. A la nación de México. ¿Sí ves?